¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a esta que ya saben que es su casa y en la que empezamos semana a golpe de martes siempre abriendo este plato más que nunca a ustedes y también las líneas telefónicas 986-900-924 en caso de que tengan cualquier duda, sugerencia, petición, queja, cualquier cuestión que se pueda solventar desde la administración municipal, ese es su número de teléfono y esta es su hora, son las 12 y 32 minutos y enseguida les presentamos a su concejal Ángel Rivas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Repite tú el teléfono por si no ha quedado claro. Hombre, eso está fácil, yo creo que lo saben todos los telespetadores, el 986-900-924. Bueno, me tienen que disculpar ustedes por el chascarrillo, pero es que a mí me encanta que el concejal ya esté tan habituado a este plato que se sepa de memoria el número de teléfono, ojo Ángel, que es el mismo número de teléfono para llamar al alcalde en pigo de cerca, entonces claro, ya te lo sabes por partida. Bien, es cierto que es facilito, pero puede haber una confusión, que la gente cuando escucha el 900 piensa que empieza por 900, por las líneas todas que hay de 900, ¿no? Estas que llamas para resolver un montón de problemas. Pero aquí es el 986 primero, que quede claro, el 986-900-924. Bueno, y para apoyar al concejal ya tienen ahí ese número de teléfono en sus pantallas también, por si prefieren verlo y apuntarlo con más tranquilidad. Desde ahora y hasta las 3 menos 5 aproximadamente estaremos respondiendo a preguntas a las suyas, así que si quieren llamen ya, no se me agolpen al final, que saben ustedes que después el concejal también necesita un tiempo para responder y este programa dura eso, aproximadamente media hora, no mucho más, de hecho, un poquito menos habitualmente. Ángel, que tenemos a mucha gente sorprendida por este sol y estas relativamente altas temperaturas para estar en el mes de febrero. ¿Cómo van esos parques y jardines? ¿Cómo se están comportando? Pues la verdad que estupendamente, ¿no? Seguimos, en los parques y jardines seguimos con ese plan de poda que tenemos, estamos en estos momentos en todo el arbolado de alineación, estamos en unos parques, ¿no? Pero calles que teníamos ciertos compromisos que se venían demandando y que fueron quedando por motivos o por otros, pero bueno, prácticamente ya tenemos todo muy enfocado. En estos días estamos podando en la Avenida Atlántida, estamos terminando la zona de Garcioyoki, la zona de Colón, ¿no? Toda esta zona de Palmeras, hemos hecho La Paz, Torre Cedeira, recientemente, la semana pasada han terminado, estamos viendo el tema de lo que es toda la zona de La Doblada, ¿no? Que estamos ahí, pues también en parte, hicieron ahora una parada para volver dentro de una semana o de este orden, para volver a Martínez Garrido, Gregorio Espino, empezaremos estos días también, yo creo que mañana o pasado, en la zona de Santa Cristina, Rua Pateira y también empezaremos en estos días en Feira Cabral, por ejemplo, o una zona también donde, de alguna forma, requiere una actuación, que es la zona de Bueu, Marín, en la zona de Colla, que también estamos trabajando, hemos terminado también, recientemente, la zona de Martín Echegaray, yo creo que vamos a buen ritmo en esa parte, pero pues también la plantación la tenemos toda muy bien, estamos reponiendo ahora que estamos en periodo todo este arbolado de alineación, que por algún motivo, pues porque alguno se secó o por otros hicieron que se secara, o que desapareciera, o que desaparecieron, o que algún accidente de tráfico, pues influye, pues bueno, estamos este mes intentando reponer todo eso en distintas, en toda la ciudad, también vamos a empezar una plantación en todos los parques forestales, una plantación además de unos cuantos miles de árboles, porque vamos a plantar así como en total a lo mejor 3.000 árboles en parques forestales, después a su vez estos de alineación que deben de ser como a lo mejor cerca de 200, y bueno, pues ahí estamos, y después toda una zona, toda la planta arbustiva, zonas que requerían, pues ya por envejecimiento de la planta o su situación, como son toda la zona, por ejemplo, Pimargal, López Mora, que toda la zona de jardineras se estaba degradando, pues yo creo que prácticamente si no están terminadas está muy avanzado, y también la zona, por ejemplo, todo el entorno de Povisa, Zamora, Barcelona, la zona Salamanca, Zaragoza, es decir, toda esa zona pues también está con un cambio, y bueno, y así sucesivamente, lo cual va todo a buen ritmo. Tengo un par de dudas sobre tema arbolado, flores, etcétera, pero te la haré después porque sabes que lo primero siempre son nuestros espectadores, y tenemos una llamada desde Teix, Lolita, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Lolita. A ver, Ángel, tengo aquí una nota para que no se olviden las cosas. Pues tú dirás, Lolita. Mira, ¿tú recuerdas el camino aquel que los árboles no se podían cortar por esto y por lo otro, y al fin lo cortaste? Estoy pensando... ¿La bajada a Ríos? Sí, de aquellos árboles grandes que había por ahí... Había una parte que era una zona privada, correcto. ¿Cómo? Había una parte que era una zona privada. Sí, pero los árboles se cortaron. Sí, pero era una parte privada. Pero bueno, tú cuenta que anotamos aquí y vemos lo que hacemos. Vale. Mira, la cuarta quería que señalarais la cuarta travesía del doctor Corbal, que está sin cartel ninguno. Bien. O sea que hay que ponerle lo que es el nombre de la calle, ¿no? Cuarta travesía del doctor Corbal. Poner cartel. ¿Qué más, Lolita? Mira, ahora mi sobrino que tiene cinco años se fue al parque y se cayó de la tirolina pequeña, porque dice que la grande que está a ras del suelo, pero esa que queda un poco en el aire, y se cayó, se estropeó un brazo, que estuvieron que ir al Cunqueiro y estar casi toda la noche allí esperando para ver si la ponéis bien o a ver. Nosotros tenemos todos los datos. La tirolina, ¿qué te refieres al parque infantil de...? De Pedro Alvarado. Vale. Pues no tenemos conocimiento allí de algo. Sí, pues creo que no fue el niño nuestro, solo que fue más niños. Vale. Pero claro, a él se le rompió, como dice él, tengo rota la muñeca. Bien. Pues me quedo con ello. De todos modos, pues tuvo que hacer una caída muy desafortunada, ¿no? Porque aquello está todo con un suelo, todo de caucho, muy acolchado, todo... Pues él, pues él, fíjate, fue el primero en el asunto. Bueno. Mira, lo del pilón, ¿cuándo? Lo de, vaya, lo del árbol, que hay en el lavadero. Lo del árbol, allí tenemos algo que te irá un técnico por ahí, porque me estuvieron explicando aún esta mañana, y seguramente irá un técnico por ahí esta semana, y te explicará todo eso, ¿vale? Vale, mira, y fuimos a pasear por la ETA esta mañana, y nos comentaron que en dónde hicieron una excavación para ver lo que hay debajo, no sé cómo se llama eso. Sí, una excavación arqueológica. Arqueológica. Sí, y que dejaron muy mal aquello que es como un agujero. Pero aquello, no sé a qué es lo que puede ser, porque allí nosotros alguna actuación... Lo veo y lo traslada, a ver qué es lo que hay. Sí, yo dijeron allí, dijo un señor, le voy a avisar al portero de allí, pero no sé, yo no vi lo que es ni lo que no es. Yo solo te transmito lo que dijeron. ¿Dentro de la ETA? Dentro de la ETA. Y a lo mejor alguna actuación para adecuar la zona, para las obras del campus del mar. Claro, porque ahora que pasó lo del niño ese del pozo, toda la gente tiene miedo. Y en fin, y no me acuerdo más nada en este momento, Ángel. Perfecto. Son cuatro asuntos, Lolita, no está mal. Perfecto. Un abrazo. Gracias, Lolita. Recuérdalo, María. Dime. Que se lo recuerdes tú. No te preocupes, luego le paso mi nota también, que aquí está todo escrito. Vale. Gracias, Lolita. Bueno, le damos las gracias por la llamada, pero puso bastantes deberes. Sí, señor. Bueno, lo que siento en todo caso es lo del sobrino, sobrino-nieto. Pues bueno, esa caída que no es lo que realmente se pretende, porque además lo más importante, que todos los parques infantiles tienen además de, una vez que se instalan, un mantenimiento, en los 365 días del año, que es un mantenimiento preventivo, y pues está el correctivo también, por si hay algún tipo de ruptura o de desprendimiento, lo que sea, ¿no? Y la verdad es que están todos y además están todos certificados al 100% con una empresa que es la que los certifica, que son las empresas autorizadas para ello, que tienen todas las autorizaciones, que solo hay en España dos o tres empresas que son las que lo hacen. Nosotros, todos los casi 150 parques que hay, todos están homologados y todos están con toda la documentación al día. Y este, concretamente, el que dice Lolita, pues es sorprendente porque es un parque infantil nuevo y sobre todo que no es una tirolina tampoco con mucha altura, que en principio es una altura, bueno, dentro de la que encaja, de la parte que se homologan y sobre todo que lo más importante, que allí hay un acolchamiento en el suelo con una capa toda esta de caucho, ¿no? Pero además con mucha amortiguación. Entonces, bueno, pues tiene que ser una caída, ¿no? Y lo explicaba Lolita, que bueno, pues que fue el primero, pero que bueno, tuvo que ser una caída, pues muy desafortunada para que realmente surja esto, porque además de los niños que son muy elásticos, pues el propio suelo, ¿no? Que vamos a decir que realmente, pues tiene todo ahí, pero bueno, mandaré ver todo ya, nada más salir de aquí para que se vea ya con detenimiento, que es lo que puede pasar y esto tiene que estar en todos los momentos bien. El resto de las cuestiones, la cuarta travesía, el árbol de lavadero. Bien, nada, eso pues lo trasladaremos todo. Y el agujero de la etéa. Pero que no diga Lolita que no nos olvidamos. No, está todo anotado, no. El del árbol irá por allí un técnico para explicarle, de la tirolina, lo que acabamos de decir, la placa se la pasaremos a, como no, a patrimonio estadístico para que vea y la identifique. Y bueno, las cartas arqueológicas de la propietaria, que a ver qué es lo que pasa. Y sobre todo, ¿no? Que una vez que se va a ejecutar una obra, tiene que quedar aquello en perfectas condiciones, no puede quedarse aquello de cualquier forma. Entonces, tiene que estar, es llegar a hacerse sus trabajos y dejar aquello en orden, ¿no? Siguiente llamada, José Antón. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, José Antón? Buenas tardes. Bueno, dou fe, efectivamente, que foche de palabra están podando a Avenida Atlántida. Efectivamente. Cando se fan las cousas, hay que aplaudir y cando hay que berrar, hay que berrar. Otra cousinha. Humanización da Avenida Atlántida. Leí no xornal otro día, que o Consello ten previsto inaugurala, o cual entendo que a dades por rematada. E, si fago, eu co teño a costumbre de leer e mirar, e si comparo o que hai actualmente, que dades como rematado, e os planos de final de obra, aquí faltan cousas. Por xento, faltan bancos, ti que eres un home que tomas nota, faltan bancos, faltan papeleiras, e, según o proxeto, había posibilidad de retirar cinco árboles existentes e sustituílos por camelios, cousa que non se fixo. Aparte tamén, de que no proxeto, a barandilla que puxete desa altura dos 60, que puxeron no proxeto pon acero inoxidable de ferro. Entón, son estas cousas que eu noto en falta. Si polo aire, e quixera que me contestaras, igual non o sabes, pero si podes enterarte, si houve algún modificado do proxeto. Nada máis, boas tardes e gracias pola poda. Unha aperta a Xoxantón. Quería ter, eu, a Xoxantón, na vindeir a reforma da miña casa. Verdad? Sí, señor. Ten todo aí controlado. Bueno, pois, xe vou. É dicir que cando hai xente cualificada... Non, pero non hai cousas máis evidentes que outras, non? Como da barandilla, por exemplo. Claro, o importante, pois, e a mí me parece ben que haxa xente, pois, como Xoxantón, xente que conoce todo que é a dinámica da ejecución dos traballos e que faga ese tipo de dispeción, porque, bueno, nos axuda moito no día a día, non? Por si de algún xeito hai modificacións ou se entende un cambio de material, porque nun proxeto, pois, poden caixar moitas cousas, pero na práctica é totalmente distinto. Pois, queremos agradecerle. Quero agradecerle xe a doblemente. Tambén, pois, polo tema da poda, eu dixen que iba a estar, e como non, porque temos todo moi planificado e en estas cousas, pois, o temos xa todo coordinado. Por lo tanto, pois, podemos engañarnos un par de días arriba ou abaixo, pero, en principio, todo está, pois, para poder levar adiante. Non se pode influir tamén en certos momentos a propia climatología, non? Que, en este caso, non foi. E, a verdad, que, como ben dicías o inicio, María, con este tempo, pois, todo o contrario. E, nada, miro da Avenida Atlántida porque o proxecto o desconozco, non menudeo, e, entonces, bueno, pois, que o miren e non serán ningún problema de banco, seguro, ningún problema de papeleiras. E o tema, no cambio de arbolado, miramos que pasou e na da barandilla de Inox, a que se sea de ferro, algún motivo habrá ou pode ser un Inox que, a súa vez, pois, vai pintado ou cromado por algún motivo determinado. Seguro que xe xantobo de ferro. E, entón, pois, miraremos e, do que se sea, pois, lle diremos aí o que realmente hai. Imos con Tomás. Tomás, buenas tardes, boas tardes. María, pasame aí con Rivas. Aí lo tienes, te escucha ya. Tomás, boas tardes. Ola, arriba. Mira, boas tardes. Chechamo aquí da plaza de San Antonio da Florida, que da Martín Echegaray. Aquí, o ano pasado, os había comentado de que había que podar os árboles. Efectivamente, vinieron a podarlos bastante altos, porque se dá a casualidade que os dous dos extremos, pois, tapan xa ramas ao que a lámparas. O sea, que os deixaron bastante altos. E eu sei se aí había dito que procuraran podar os baisos. Non te parece? Despois, contéstate, se sí, Tomás. Bueno, vale. Aparte de iso, aquí, precisamente, ao lado onde están as lámparas esas, hai un supermercado e un comercio de aparatos sanitários. Bueno, se queres digo o nome ou non. Hai unha zona aí onde aparcan os coches e ven a acera e despois se vais en as escaleras. Aí hai un desnivel porque seguramente ese desnivel é do garaje da parte do supermercado que ten xa un desnivel polo menos de uns 4 centímetros claro. Aí é placa e outra é terra. Repisou o sitio e iso para fastidiar unha perna é unha maravilla, E iso xa está baixo chegando a Padre Seixas? Como? No, está baixo chegando a Padre Seixas? Non, non, iso está na mesma placuleta de San Antonio na própria plaza de San Antonio, sí. Na mesma plaza de San Antonio, diante do edificio número 6 de Martín Echegaray, pero por a parte de atrás queda a iglesia. Sí, correcto. E aí hai un desnivel porque eses edificios teñen un garaje que me supone que non sei agora se pertenece ao Conselho. E hai un solar que está sin edificar, que está cerrado con a verja e tal na esquina, ou a parte de arriba da iglesia. Si ten unha baixada con madambre, ou sea, para poder, bueno, pero hai aparte unha acción de aparte de arriba donde hai dos xogos dos rapaces dos maiores e todo, os árboles e as raíces que teñen levantan as pedras todas. Eso da verdadeira pena verlo porque, claro, os árboles crecen, as pedras que teñen ao redor salen, e despois hai bastantes pedras por ali que están mal postas, e as bolas redondas esas que hai están abaixo casi cerca de onde está a iglesia, pero por dentro, o sea, que creo que te habría que reparar un pouco, digo, porque eso por lo menos teñe un pouco de estética, non? Agua, como se llamáis Tomás? Tomás, vamos a quedar con teu teléfono por si queremos alguna aclaración de algo te chamamos, vale? Ay, claro, porque eu xa teño yo en da tua oficina que van a pasar de fumar e estar con Miriam ou así, a secretaria tua e xa teño estado con el Ali. Vale, perfecto. Vale. Pois nada, moitas gracias Tomás. Vale, Rivas. Vale, gracias. Pues nada, vamos a mirar a plaza de San Antonio e vamos a mirar que pasa ahí e mirar ese escalón e todo o que está e en cuanto a miñoca estamos ahí xa mirando para facer algúnas cousiñas. Xa estamos traballando, pois tamén é verdad que o tema do arbolado, pois cando se planta ten unhas condicións e a medida que crecen, pois conforme crecen o alto tamén teñen que crecer ácido interior para coller enraizamento e que non se caían os árboles. Moitas veces hai especies adecuadas a cada un dos lugares e outras veces pois non son os adecuados ben no tipo de acera donde se pon ou ben no tipo de alcor que se lle fai, non? Bueno, pois nada, mirarémoslo, ahí estamos, no da miñoca xa estamos traballando e para darlle unha solución levará un poquinho de tempo pero estamos traballando e no tema de San Antonio de Florida pois nada, mandaremos ali a alguén que o vexe e que nos conte. E despois no tema da poda, o tema da poda é moi importante ter en conta que cando podamos non todos os árboles poden ter unha poda digamos moi grande moi apurada porque hai arbolado que se os podamos moito pois bueno, terminan secando, claro, e aquí o objetivo non é que sec e aquí o objetivo é que fagan a súa función que adornen, que ten sombra, que absorban o CO2 e que estén ahí e bueno, pois moitas veces non é posible entón, nos no momento que vamos a podar pois podar un pouco máis un pouco menos é indiferente pero claro, temos que xogar co tipo de arbolado que hai en cada lugar en unha é moi fácil darlle unha descarga grande e en outras pois menos de todos modos miraremos se hai alguna posibilidad pois nada, intentaremos intentar podar algo máis pero bueno, que non sempre é fácil gracias Tomás temos tempo ao menos unha chamada máis así que saudamos a Paco boas tardes hola, buenas tardes buenas tardes Paco Ángel hola te chamo de aquí de Río Bó moi ben, que tal? como estamos Paco? bueno, de momento todo ben me parece que me estés un pouco olvidado porque hoxe dicen o de limpiar os humilheros aquí si? e foi en diciembre e isto sigue igual ahora xa me enterei que va desasfaltar a Río Bó si? entón despois pero de todas formas o de a poda aquí en as escaleiras que baixan de Gran Vía a Río Bó está xa fixeron si? pero que non fixeron foi limpiar o que outros aquel bueno porque seguimos igual que é un mirador tan bonito e a xente quita fotos poden breves de AD valladades seguimos con con isto non hai maneira de arreglar isto bueno pois vamos a quedarnos quedaremos tamén con teu teléfono por si hai alguna dúvida ou malentendido igual que acertamos ben coa poda pois non pode ser consumideiro se é un problema vamos a miralo si bueno pero ora como polo que li na prensa de que vades tamén a arranchar Río Bó que vades a asfaltar según ben a prensa entón pois pero primeiro claro que non vengan as chubias outra vez é que tenhamos o mismo problema perfecto pois nada vamos a arcollelo e quedamos co teléfono ente que cualquier dúda te chamamos Paco seguir traballando así como estás traballando que recuerdo do cura de San Pedro de Don Antonio vale moitas gracias veña gracias 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 Paco bueno ya ven ustedes que esto é un plato abierto en dos direcciones que permite este feedback da gusto pois tamén tiene isto que tamén sirve para mandar os recuerdos e os saludos de de la gente pois con a que estamos e a que queremos pois nada le mandamos un saludo a Don Antonio e tamén que se mejore que estaba un poquito pachucho e ya doy por hecho que está bien e nada en cuanto a lo de Río Bó e limpiar los sumideros pois nada vamos a ver que cual foi o motivo por lo que está non é de mi área pero bueno lo trasladaremos en esas reuniones mañaneras que tenemos en as de Maitines e bueno pois aí ya el alcalde pois ya distribuirá porque estas cosas el alcalde sempre nos traslada esta parte importante de como queremos la ciudad e de la que el tiene claro como la quiere e bueno que todos tenemos entendido e asumido e muchas veces é moi importante un macro proyecto e todos queremos a ciudad con macro proyectos pois hai micro proyectos como este limpiar los sumideros pois un problema de un sumidero non pode ser un problema ou como nos decía Paco non la poda la habéis hecho e ya quedou este tipo de cosas que poden llevar pois un desfase en el tiempo un poquito máis grande unos otro poquito menor otros pero que é un preocupación moi grande para o que o vive cada día é un incordio e bueno pois o alcalde en ese sentido está moi moi encima de ello e claro son cosas que tenemos que estar intentando resolver pois para personas como Paco pois que poda estar tranquilo que nos llame en todo caso para decir hicieron el trabajo y quedou bien lo cual se lo agradecemos gracias Paco Ángel hoy estamos aprovechando mucho el tiempo estamos a 5 minutos para las 3 de la tarde y nos da tiempo a una llamada más todavía pero parece que hicimos poquísimo y ya la tenemos José que tal muy buenas tardes hola José buenas tardes buenas tardes lo escucha el concejal si si José buenas tardes buenas tardes si si puedo hablar puedes hablar José mi pregunta es la siguiente a ver si tiene la amabilidad el señor alcalde pois que me parece un señor estupendo lo que está haciendo por Vigo pero por favor la calle de Torrecedera a la altura del Eroski esas calles huelen muy mal pues a cosas que hacen los animales los perros en estos casos sería bueno que de vez en cuando lavaran esas calles porque echan un cheiro bastante mal algo más José pues solamente es eso pues nada José un abrazo gracias por tu sugerencia para tener ahí y vamos a intentar hacer algo pues sería bueno porque llevan bastante tiempo esas calles sin lavar y el agua y el jabón y el ejido hace el milagro vale gracias José un abrazo enorme y gracias por llamar un beso gracias José remata su programa la verdad que tiene razón José que hay veces que hay lugares y en este caso pues ese tramo de calle pues puede haber una concentración mayor de perros y bueno pues aquí lo que primero que quiero hacer es un llamamiento al civismo el tener un perro pues hoy que los protegemos tanto esta parte animal pues bueno también tenemos que ver normas cívicas de convivencia y la convivencia pues tenemos que estar muy pendiente de todas estas cosas y también pensar que donde sacamos un perro y estamos nosotros mismos pues después viene otra gente vienen niños y que podamos disfrutar igual todos por lo tanto ese llamamiento a que cada uno limpie cuando sale con su perro que recoja sus heces y que deje todo en perfectas condiciones para los que lleguen más tarde pues que lo puedan disfrutar y yo creo que por otra parte lo que dice que de vez en cuando es importante pues también esa parte de limpieza de baldeado pues yo lo voy a trasladar también para que desde limpieza se proceda a ello y agradecerle a José que haya llamado porque además no debe ser de los asiduos ¿no? porque bueno aquí tenemos gente que es asidua y ya de alguna forma pues le agradecemos y que forme parte pues también de este programa pero que estamos tan orgullosos ¿no? de estar aquí y cada martes llevando adelante Ángel te compro como presentador gracias por a ti como siempre por venir por responder por saberte el número de teléfono ya casi que por llevar el programa gracias de verdad gracias a vosotros y a los telespectadores por llamar y ser partícipes bueno y sobre todo el agradecimiento es que les escuchen a ustedes y que se cumplan bueno pues todas esas cuestiones que pequeñas o grandes haya que solucionar saben que nosotros intentamos escucharlos siempre también lo hacemos cada día en este programa a veces vía telefónica y en directo y otras veces también a través de nuestro correo electrónico plateauabierto arroba televigo.com hasta ahí o en ese a ese correo se pueden referir ustedes hasta mañana a las dos y media donde volveremos a estar cuando volveremos a estar aquí un beso a las dos y media